El día cinco minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo Contacto Noticias con usted Gustavo El Gaticuillón, quien les habla Marta Cabezas, con los hechos que siguen dando que hablar y es que los expendedores cárnicos del municipio de Yopal, esta mañana sobre las nueve, diez de la mañana, entraron en cese de actividades, llegaron a la administración municipal para que fuesen atendidos, y esto se da porque al parecer nuevamente tenemos problemas con la planta de beneficio animal. Para hablar de ese tema que es sensible, tanto a los bolsillos como al servicio de todos los casanareños, está Jackson Lesnen. Jackson, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, gracias por el espacio, gracias al pueblo casanareño por su audiencia. Sí, Marta, definitivamente la planta es el talón de Aquiles de estas últimas administraciones. Lo confieso, soy ajeno a la política, no me gusta, pero este tema es de administración, es un tema que venimos haciendo la cotación. Queremos que, por favor, respetemos al microempresario casanareño, al microempresario local. Esto nos deja fuera de competencia, Marta, esto nos deja fuera de competencia las grandes superficies que tienen monopolizado el tema de los productos cárnicos. Esto nos quita competencia, y esto quiero que de pronto lo entienda la administración, esto no es peleando por pelear o jodiendo por joder, como decimos los llaneros. El tema es que aquí, el 24 de enero, se hicieron unos compromisos con la administración municipal. Lamentablemente, hoy en día no han presentado ni han dicho de qué manera han hecho esos compromisos, si han cotizado, si han buscado una empresa que nos pueda vender, que nos pueda hacer un pelapatas y una caldera de vapor. Permítame, de lo que se sabe en ese momento de la planta de beneficio animal, adicional de no tener esta caldera, de no contar con este pelapatas, como ustedes lo denominan, ¿qué otras situaciones, qué otras necesidades tiene? Son muchas, y por medio de un derecho de petición que estamos, el segundo derecho de petición que estamos poniendo hoy, vamos a pedir, digamos, que el señor administrador tenga tacto. Esta persona, lamentablemente, no lo ha tenido con los usuarios clientes, cosa que deben entender, somos usuarios clientes. Es decir, que cuando a mí, expendio, llega alguien a comprar algo, yo lo entiendo como si fuera el príncipe o la princesa de la casa. Esto no está pasando. En la planta, nosotros somos, como decir, enemigos, estamos obligados a pagar o a pagar, mire si le sirve, mire si no le sirve. Porque, como no lo han dicho, vaya a Paz de Ariporo y Marta, ¿cómo se le ocurre que yo, para la dignificación, voy a irme a Paz de Ariporo, una planta que de pronto no cumple, sino que se le dan unos permisos especiales por ser municipal? Me voy a ir a entrar en esos costos. Eso sí es irrelevante. Estamos pidiendo el tema del administrador. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo claro, la señora Elizabeth, una señora aquí por la calle 3, allí va 20 años vendiendo carne, ella misma. En algún momento la hicieron llorar la forma del trato de la planta de beneficio animal. Ese día que ella me llamó y me pregunté, yo le dije, voy a hablar con el señor administrador, o sea, las cosas se manejan con tacto, si ella... Discúlpeme, ¿cómo se llama el señor administrador? Oscar. Oscar, en este momento no recuerdo el nombre, pues, es el administrador de la planta de beneficio animal. Él está vinculado a la administración municipal, él es un servidor público. Sí, señora. Eso es otra cosa. No entiendo un servidor público cómo llega armado a la planta, a algo donde hoy en día esto es... Estamos saliendo de un proceso de guerra del país, estas vainas se ven horriblemente y con esa actitud de prepotencia. No han entendido que somos clientes, que nosotros con nuestros pagos y nuestros impuestos mantenemos la planta abierta, mantenemos 35 empleados, si no estoy mal, ¿sí? Y no lo han entendido. Entonces, lo único que estamos pidiendo, esos pañitos de agua tibia, no. Ese punto de soldadura que pusieron el jueves y que están mirando si sirve, que hoy lo abrieron a la una, que mejor dicho ya... No, no sabemos si ahorita a las tres esa caldera se estalle, pueda producir un daño, ¿sí? Una muerte, ¿sí? Por... Hoy me tomé la... Digámoslo así, me tomé la atribución de buscar empresas que distribuyan una pelapatas y una caldera. Yo dije, ¿será que es que esa vaina es imposible en Colombia? Llamé a Medellín, ubiqué, ¿no? Una pelapatas con la capacidad para 200 bovinos vale 50 millones de pesos. Y una caldera importada, ¿sí? Vale 130 millones. Si no la quiero importada, vale 70 millones de pesos, la hacen aquí en Colombia, manufactura colombiana, que en este momento es lo que necesitamos, y la garantizan 10 años. Yo no puedo entender que 200 millones de pesos sea una cifra alta para 300 mil habitantes casanareños y para los microempresarios locales. O sea, estos dos elementos son los que, esto junto con la actitud del administrador, son los que tienen sin servicio la planta de beneficio animal. Claro, pero, Marta, ese es uno, de los 10, 15 o 20 si nos ponemos, pero usted sabe que primero el 1, luego el 2, luego el 3. Sí. Yo creo que con este 1 podíamos avanzar, podíamos hacer mesas de trabajo, podíamos decir, bueno, los cuartos fríos, ¿qué pasó? No sé, las tarjetas... Bueno, ahora ya solucionamos la pelapatas, la caldera. Pasemos ahora a los cuartos fríos y vamos paso a paso, pero le dejamos a las futuras generaciones algo que en verdad se enorgullezcan de tener. Yo en este momento, o el emprendimiento que sea de expendio de carnes, de manejar carnes especiales, no lo podría hacer con este servicio. O sea, no podría salir a competir con Jumbo, con Olímpica. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Lamentablemente no lo tenemos. Ahora, esta mañana hubo reunión. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿O se llegó alguna alternativa? ¿Qué se dijo? Esta mañana lo que hicimos fue alzar una voz de protesta pacífica. Ponerlos a que nos escucharan y nos escucharon. Ahora ya queda de parte de la administración municipal cómo nos van a contestar los derechos de petición, de qué manera vamos nosotros a formalizar una veeduría ante la Cámara de Comercio y a la personería, para que por favor investigue cómo le están dando manejo y nos presentes unos estados financieros de la planta de beneficio animal. Porque lamentablemente, por parte de la administración, no hay ganas. Lo único que hay es gritos y vocería y gritos. Pero no hay una mesa de trabajo, no hay un informe presentado. Un informe lo hace un niño o un principiante de universidad. Un informe. Tres hojas presentando qué hicieron, qué no hicieron. Eso es lo más de sencillo. ¿Los gritos y las groserías vienen de parte de quién? Pues yo hablo un poquito duro, pero grosero no. Digamos, el señor Luis Edardo Castro, las dos primeras reuniones que tuvimos en enero, fue con ganas de apaciguarnos, nos dijo que éramos el peor gremio de la ciudad. Nos lo dijo, está grabado. Nosotros no paramos bolas de eso, vamos para adelante. Pero esa clase de encontrones, lo que hacen es obstaculizar el desarrollo económico de la región. Aquí hay que mirar cuántas familias viven del expendio de carnes. Cómo nos ve el escudo. Esta mañana decía, el escudo del municipio tiene la cabeza de un toro. Eso quiere, en la mitad del escudo. Eso quiere decir que nuestro departamento es viable y sostenible a punta de ganadería, porque se ha hecho un estudio a través de los años. ¿Por qué? Los gritos y las groserías se inician por el señor alcalde y siguen con el señor administrador. Y es lo que ha generado un poco de desconfianza en ustedes. Claro, o sea, atemorizados nos sentimos, y digamos intimidados también. Pero el hecho no es ese. El hecho es que yo vuelvo y le reiteré al señor Jimmy Barrera, al secretario de Desarrollo, esta mañana, delante de los medios. ¿Cuántos expendedores de carne dependen de esta planta de beneficio animal? En la última, digamos, información que nos presentó la Cámara de Comercio de Casanare, habían alrededor de 340, digamos, carnicerías, formalizadas, pero habían dejado de funcionar a través del tiempo como 170. Yo le pongo alrededor de 200 carnicerías, unas formalizadas, otras informales, pero digamos, hay esa capacidad. Multiplicado por dos personas es un poconón de gente. La plaza de mercado ayer trabajó menos de media máquina. Ayer cerraron sus puestos tipo 9 de la mañana. No había producto para expender carne. Pero la carne se ve en algunos lugares. Eso quiere decir que cuando la planta de beneficio animal no está sacrificando, se pueden estar dando esos mataderos o esos sacrificios de manera soterrada. Claro que sí, Marta. Eso se presta para muchas cosas. Se presta para el abijato, que lo hemos combatido, porque eso perjudica al empresario local, al empresario que paga, que organiza, que declara impuestos. ¿Por qué? Porque es que robarse el animal y expenderlo al otro día clandestinamente quita consumo. Ahora, peor, es un delito, ¿no? Y lo otro es que se presten para sacrificar en diferentes fincas o en diferentes... Y lo obligan, digamos, al comerciante a exponerse a un encarcelamiento, a un decomiso, a pérdida. ¿Por qué? Porque la administración abandonó totalmente este área tan importante para la región. Permítame, ¿qué van a hacer ustedes entonces? ¿Van a arriesgarse a entregar el ganado esta tarde o el ganado que ya tenían ustedes allí en la planta de beneficio animal para ser sacrificado o qué acciones van a tomar? El ganado está desde el jueves encerrado, ¿sí? Ellos, la administración siempre habla de que el invima, que el maltrato animal, que eso no puede pasar. Los animales pasan un paradero, desafortunadamente son paraderos que no cumplen y los animales se pasan, ¿sí? Hay un deterioro y los pagos están por adelantados, son 150 pagos que se hicieron desde el día jueves, ¿sí? Que están en las arcas del municipio y, pues, nosotros no vamos a perder más. Tenemos que trabajar, tenemos que mantener nuestras nóminas, nuestros muchachos, nuestras familias. Entonces, uno mete el animal a la planta de beneficio animal, pero ya, digámoslo así, el animal va deteriorado, pierde peso impresionantemente. Hoy llegan animales por debajo de 10 kilos. 10 kilos son 140 mil pesos para un comerciante. Y imagínese, multiplíquelo si mete 5. Y así son diferentes cosas. Entonces, hoy vamos a ingresar, pues, por la necesidad, esto se está matando, hubiera donde escoger, uno escoge, ¿sí? Pero solo hay plantas, ¿sí? Entonces, pues, ¿nos toca o nos toca? Y lamentablemente suena feo decirle, pero nosotros somos los damnificados, no la persona que nos presta el servicio a que nos obligue o le toca o si no, mire, ¿qué hace? ¿Siguió prestando el servicio para otros municipios como Agua Azul y Maní, la planta? Claro, claro, en este momento la capacidad, el rendimiento económico que tiene la planta es muy favorable, porque le estamos sacrificando a Maní, Agua Azul, Monterrey, Tauramena. Creo que ahí está, y ellos también se vieron afectados. O sea, no estamos hablando solo de Yopal en este momento. Porque no hay servicio. Pues le damos las gracias a ustedes por contar aquí la historia de lo que está pasando, Jackson. En este momento, ustedes dicen, nos vamos a arriesgar, vamos a presentarnos y vamos a llevar a seguir solicitando que el ganado que entró el jueves, pues, sea sacrificado. ¿Falta mucho ganado? En el paradero habían más o menos 300 cabezas de ganado. Más lo que está por ingresar. Más lo que está por ingresar, sí. Es bonito hacer la acotación, Marta, de que Casanare está apoyando mucho al microempresario local debido a este tema de la pandemia. La gente se ha quedado con la humanidad, digamos, con apoyar al amigo, al vecino, al que se arriesga, al que madruga, al que trasnocha. Y eso es bonito, eso es bonito. Estamos ganando terreno, digamos, un terreno leal, no tan desleal ya. Pero estas cosas, pues, nos ponen en desventaja para competencia empresarial. ¿Lo recibió el alcalde esta mañana? ¿Hablaron con él? No, señora. La persona que salió fue el secretario de Desarrollo, llegó en ese momento el administrador local, el administrador de la planta de beneficio animal. Esperamos que de pronto, pues, podamos hacer una reunión en la planta de beneficio animal y, por lo mínimo, un informe de gestión respecto a los compromisos de 24 de enero del 2020. De 24 a la fecha que no ha pasado mayor cosa. Bueno, pues, le agradecemos a usted por tener ese valor civil, de estar acá a contar, Jackson Lesmes, lo han declarado voceros, desprendedores cárnicos en el municipio de Yopal. Y estamos hablando más o menos de 270 propietarios de fama. Con ellos, pues, siempre hay una o dos personas ayudándole. O sea, el gremio es bastante grande. Claro que sí, Marta. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y, en verdad, agradecido. Las ventas.